¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del Boxeo Argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Y en el combate estelar de la noche, se realizará a la distancia de 10 rounds. Y estará en juego el título sudamericano femenino de la categoría gallo vacante. En el rincón azul, con un peso de 53,500 kilos. Récord oficial, 6 combates realizados, 4 triunfos, 2 derrotas, 1 ganado antes del límite. Para el problema, para la alma de los hornos, Buenos Aires, María Mazzarello. Y en el rincón rojo, con un peso de 53,500 kilos. Récord oficial, 14 combates realizados, 11 triunfos, 3 derrotas, 2 ganadas antes del límite. Para la vida mariense, para la profeta, Juliana Basualdo. Primer round. Mazzarello, Basualdo. Chicas, boxeo es limpio, los golpes arriba de la cintura. No nos golpeamos la nuca y cuidado con la cabeza. Que estemos atentos a las órdenes. Cuando llega Breck, paso atrás sin pegarnos. Se saludan. Segundo. Señoras y señores. Primer round. Alto, alto. A boxear. Espera la campana. En Villa María, Córdoba. Sudamericano. Un buen tronco. En juego, categoría Gallo. Primer acierto de Basualdo, tirando a la zurda. Larga arriba. Enseguida viene la respuesta de Mazzarello. Que recién anticipo, metió una linda mano. Castillo abajo. Choque de zurdas. ¡Oh! Arriba metió la derecha Mazzarello. Que muestra, está rápida. Basualdo es la actual campeona argentina. Super Gallo. Muy bueno. Está en juego aquí el cinturón Gallo, sudamericano. Donde Mazzarello está quinta en el ranking argentino. La de los hornos a Chica. La de los hornos a Chica. Zurdo de Mazzarello. Está más rápida. Está anticipando la escena. Qué buena mano. Tiene buen juego de piernas para entrar y salir. Mazzarello. Está dominando la escena. Cross de derecha. La carga anímica de la localía de ser el centro de escena de la noche. Excelente. Empieza a jugar a Basualdo una mala pasada. Genial. Mazzarello mete la zurda a fondo. Domina el comando. Mazzarello. La rubia de top negro. Claro. Muy bien. La mantiene a distancia. Fíjate que trabaja en la media y larga. Excelente. Tiene que exigirse Basualdo para meter la izquierda larga. Castilla bajo Mazzarello. Buen trabajo de la Borense. Anticipo. Él está ganando. Buena guardia. Está ocupando la noche. Tiempo. Segundo round. Rivera daba indicaciones sobre la figura de Basualdo. A boxear. Bueno. En marcha el capítulo 2. Un buen tro. Sudamericano Gallo. Buena peca. Ya dijo Jornet que Basualdo es la campeona. Un buen boleado. Y Mazzarello dentro de la categoría está en el número 5. En el puesto 5. Buen combate. Del ranking argentino. Bien. De izquierda arriba con un flash. Llegó de Mazzarello más rápido, insisto. Mucho más que de costumbre. Mucho más que en aquella noche del casino. Muy bueno. Sí, aquella noche casi que recién empezaba. Muy bueno. Derecho arriba de Mazzarello. Hoy tiene otra experiencia. Le bloquea la mano a Basualdo. Parejo. Asegurando la mano. La zurda. Mazzarello. Qué buena mano. El juego de piernas de Mazzarello la tiene errática a Basualdo. Está muy clavada Basualdo. Cuando quiere tirar o insinúa a tirar ya a Mazzarello se fue. Excelente. De 10 trataba Basualdo ahora. El pecho estira a fondo Mazzarello. Otra zurda boleada. Domina el combate. Abajo y arriba. Con el cross termina la maniobra Mazzarello. Muy bien. El 1-2 de Basualdo. La zurda arriba de Mazzarello. Excelente. Está activa. Está en ataque. Está vibrando en el gen a Mazzarello. Metió abajo a fondo. Se cruzó fuego. Respondió con la derecha. Se clama Basualdo. Respondió a cero. Lindo momento de combate. Feroz. Feroz. Feroz momento de combate. Se terminó la segunda vuelta. Buen round. Tercer round. Comenzó. Soxear en marcha. La vuelta 3. Bueno. Amalia Mazzarello. Vestimenta oscura. Juliana Basualdo. Vestimenta clara. Buen boleado. Ambas zurdas. Bien. Buen combate. A fondo tira el pecho Mazzarello. Fíjense que cada vez que quieren vestir Basualdo, Mazzarello va a salir pasito atrás. Está siempre rebotando en la lona. Eso la mantiene dinámica y explosiva. La deja desairada. Muy bueno. Y cuando achica en boca, como recién. La lecha que llega. Muy bueno. Atención que metió Basualdo Lacerda. Aguantó Mazzarello. Se planta en el toma y dame. El primer acierto de Basualdo llegó en la vuelta 3. Sí, no le conviene a Mazzarello. Pero se ve que se siente con tanta confianza que no le escapa al cruce. Qué buena mano. Hay que ver si le quita energías. El hecho de recibir, de arriesgar. Cross de derecha. Cross de izquierda. Basualdo empezó a encontrar tiempo y distancia. 40 para el final. Achicó Mazzarello. Llegó Basualdo. Toma derecha. Domina el combate. De Basualdo. Que está feroz. Claro. Está ofensiva. No vino a especular nada. Va a buscar la pelea Mazzarello. Y ahí achicó. Y ahí mete la derecha en gancho. Y otra vez llega con la derecha. Responde Basualdo. De acá afuera. Buena guardia. El balón. Sí. Bus. Ojo que quedó con la pierna molestándole Mazzarello. Buena Rao. Cuarto Rao. Y a boxear. Veremos ya el muñeca a la lona. Veremos ya aparece la bomba de KO. En el club Unión Central de Villa María. Bueno. En marcha el capítulo Q4. Sudamericano Vallo. Mazzarello. Vestimenta oscura. Bien. Basualdo. Vestimenta clara. Buen combate. Busca los flancos. Busca abajo llegar Mazzarello. Basualdo que es de Granadero Baigorria. Creo que vive aquí. Va por dentro el pasarello. Muy bueno. Cierra bien el ring. Fijate cómo se posiciona en la salida Basualdo. Todo con el pie pivote. El de adelante. Con la derecha. Se está moviendo más Basualdo ahora igual. Salió del letargo. Parejo. Y tendrá que entregar mucho para detener este ritmo dinámico de Mazzarello. Qué buena mano. Dinámico y agresivo. Sí, está muy justa. Cross de derecha. Vuelca la zurda. Excelente. Dirime el centro de llena. Genial. La contuvo con una cortita de mano derecha Mazzarello. La chica Basualdo. Mete Basualdo arriba. Respondió por dentro Basualdo. Aguantito. Muy bien. Masarello. A cara limpio pelean. No luchamos, no luchamos. Maquillaje. Alto, alto. No luchamos. No lo cabeceamos. La cabeza. No luchamos, no luchamos. ¿Eh? Son bravísimas, ¿eh? Bravísimas. Buen acierto de Mazzarello arriba. Buena guardia. Va a hacer fallar Mazzarello. Lo mete la zurda. Ahora brazos. Se acabó la vuelta. Quinto round. A fallar. Comenzó. La pelea por el título sudamericano. Boxeo de primera, 30 años. Un buen tro. Con Bruno Fares. Bueno, Colomás y en la dirección. Con Antonella en la asistencia. Un buen boleado. Lindo gancho de Mazzarello. Es una blanda bujó. Se metió la izquierda abajo. Se metió la izquierda arriba. Vuelve Basualdo al ataque. Pero Mazzarello siempre anda con el dedo en el gatillo. Muy bueno. Para alguna respuesta furibunda. Muy bueno. Ahí metió la izquierda. Tira Basualdo a la derecha arriba. Cambia permanentemente la guardia Basualdo. Está incómoda. Es una boxeera que está acostumbrada a marcar el ritmo de la pelea hacia atrás. Mazzarello no cede el centro del ritmo. Y ahí va a buscar. Y ahí que me arriba. Y ahí que me abajo. Buena mano. Se desarma el peinado de Basualdo. Ante cada embestida de Mazzarello. 50 para el cierre. Cross de izquierda. A votar. A participar. Excelente. En BDP 30 años. Genial. Pasito atrás para volver a arrancar de Mazzarello. Chocan cabezas. Domina el combate. Deja seguir el árbitro. Mete la zurda furiosa. Y arriba Mazzarello. Y ahora derecha zurda derecha. Claro. Está intentando Basualdo para llegar. Pero a veces se quita ella misma recorrido. Excelente. Está ofreciendo más variedad a Mazzarello. Empezó la maniobra con un ascendente y cerró con un cruzado. Sorprendiendo Basualdo. Va argumentando la victoria. Buena guardia. Mazzarello es una boxeadora que... Sexto round. Está enojado. Está recriminando el cabezazo. A Mazzarello. En marcha la vuelta. Seis. Segunda mitad del combate. Fíjense ustedes cómo el guante izquierdo de Basualdo está tratando de tapar arriba la inflamación de la cual le hablaba recién Surne. Buen combate. Saldrá quemar las naves Basualdo. Tiene que tirar todo. Con un número de Basualdo. Que debe trabajar más con el jab. Muy bueno. Una derecha cortita de Mazzarello. Muy bueno. Llegó un cross. La chica con mucha facilidad. La piba de los hornos. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro golpes. Otra derecha que llega al destino. Una izquierda que llega al destino. Parejo. Va desperdigando los envíos. Qué buena mano. Es la mejor actuación por ahora de la carrera profesional de Amalia Mazzarello lejos. Sin duda. La va ablandando Basualdo. Le tira arriba, le tira abajo. Se ha ganado mentalmente el combate también. Apagada Juliana todavía. Tiene mano de poder Basualdo. Lo ha mostrado en alguna pelea. Sí. Muy bien. No es de las que te meten los cagos de una mano, pero te va demoliendo. Llega la respuesta de Mazzarello. Temo abajo. Se inflama el pómulo izquierdo. Temo arriba. Vuelve atrás. Camina. Mete la izquierda. Sale. Buena guardia. Nuestra clase Mazzarello. Se acabó la vuelta. Rincones. Séptimo round. Vamos al séptimo. Ahí la voz de brazo. Y a boxear. Bueno. Con una Villa María caliente. Porque la boxeadora local no encuentra el rumbo. La gente... Un buen bollado. Toma nota. Lo percibe. Bien. Murmura. Buen combate. Pero va a alentar. Y la va a llevar adelante a Basolo. Se burda a fondo de Mazzarello y llega a destino. Tiene más ángulos Mazzarello cuando tira. Muy bueno. Por dentro va Basolo. Muy bueno. Mazzarello la lleva a rincón rojo. Mazzarello fue campeón a Metropolitana Nacional y Bonaerense en 2018 con Mater. Tiene todo un pasado en esa esfera con éxitos. Y se ven en el traslado. En los goles con Ángulos. Vuelven a chocar cabezas. Alto. Cruz de izquierda. Suelto, suelto. Fregando cabezas a Mazzarello y Basovaldo. Excelente. Excelente. Genial. Han llegado las dos con fuerza y precisión. Sin embargo, no hubo momento de quiebre en el combate. Claro. A derecha de Basovaldo. Muy bien. Hay que saber ahora que los rounds han pasado. Excelente. Hay menos energía para el aguante. Buena guardia. Buena guardia. Octavo round. Comenzó. A boxear la carga anímica. La mochila de la noche está en la espalda de Basovaldo. Un buen cross. Es local. Buena pesca. Pelean la última de la noche. Un buen boleado. Y allá va. Bien. Buen combate. Pasa poco en el arranque del round. A chica, Masarelo. Va a buscar Masarelo. Muy bueno. Muy bueno. Cerradita espera. Derecha volcada. Parejo. Parejo. No mete Masarelo de la derecha. Ahora el cuerpo a la izquierda. Qué buena mano. En puntería Masarelo castiga el cuerpo. Es muy poco predecible Masarelo cuando achica. Porque a veces empieza con un álbum. A veces con un jab. A veces al cuerpo. Excelente. Genial. Genial. La respuesta de Bayo Baldo Atención que Mazarelo combina dos golpes Un abierto y uno acusado Muy bien 25 para el cierre Historia abierta Otro acierto Hace esto arriba Mazarelo Que ahora le camina Que ahora agarra la bici Que ahora aferra Buena guardia En una llave para detenerla en el final No penos Comenzó Y a boxear Bueno Siempre se habla De cada vuelta Más Lía Mazarelo Vestimenta negra Juliana Vazual Vestimenta clara Reciente enganchase estamos en el noveno Hay un juego Un título ciudadamericano Gallo En pelea revancha Y ya Vazual lo ganó De manera apretada En el casino Buenos Aires Derecha de Amalia Da la vuelta Vuelve contra sus pasos Muy bueno Un rulo Un rulo que no aprovechó Vazualdo Muy bueno La diestra de Amalia Riva Parejo Esto es BDP 30 años Parejo Los números globales De la pelea Que buena mano Arriba Amalia Intentará Vazualdo Dejar otra imagen Otra sensación visual Cross history De local Para convencer Excelente Parece tenerla brava Ascendente de Vazualdo Derecha Zurda Derecha de Amalia Quedó desarmada Casi Vazualdo Mete la zurda Claro Y esa combinación Que llega Destino de Amalia Excelente Está más desprolija Que en otras vueltas Dice el cansancio Le viró el rumbo Buena guardia Va, mano Me tiene izquierda Atención, eh Aguantó Estoy caballando Pero me tiene izquierda Plena Décimo round Vamos Comenzó A boxear Último round Para Vazualdo Y Mazzarello Son irrefutables Los números De su red Pero A veces Un buen boleado Algunas localías Nos dan Malos tragos A lo que esperamos La justicia deportiva La gente grita Por Juliana Vazualdo Y ya llegó tarde El aliento Falta muy poco Es un round Muy bueno Se desboca Se desordena Muy bueno Y le regala Vazualdo Un hueco Para meter la mano Sí Ese es el problema Valejo 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 Que buena mano No le conviene A Mazzarello Que la tiene ganada La pelea Y este es el juego De Vazualdo Cross de izquierda En su terreno Excelente El último round Muestra la pelea Que Vazualdo Debió a derecho En el resto Y la gente También se acordó Tarde 34 Foxeo de primera Se va la pelea Claro Sabremos en breve Quién se quedó En el cinturón Gallo Sudamericano Excelente Se planta Malia Que tiene El coraje De arriesgarlo todo Para quedárselo todo Señoras y señores En Villa María Córdoba Hay Final 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 El boxeo Para Malia Mazzarello Para Juliana Vazualdo Follo De combate Tarjeta del señor Fernando Caruncho 96 puntos Para Mazzarello 94 puntos Puntos para Julián Abasualdo. Tarjeta del señor Enrique Ferriero. 95 para Mazarilo. 95 para Abasualdo. Tarjeta del señor Jorge González. 96 puntos para Mazarilo. 94 puntos para Abasualdo. En fallo mayoritario se consagra campeona sudamericana de la categoría Gallo María. ¡Mazarelo! Justicia deportiva reconocida por el pueblo presente que a pesar de que Abasualdo es la local, le reconoce la victoria a quien ha sido mejor en la noche. Amalia Mazarilo, nueva campeona sudamericana Gallo, ganó con las de la ley.